Traigo una tuya Traigo una tuya para que te levantes La tuya está caliente, la tuya está que arde Llegamos a la casa, vamos a cantar Llegamos a la casa, vamos a cantar Cuando yo cuente hasta tres, todo el mundo diga ña Uno, dos, tres Cuando abre la puerta, ña Uno, dos